Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar Los prestos guerreros se empuñan su espada y se enlistan para pelear Para eso han sido entrenados, dependerán la verdad Y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo!